Nació y crecí en Tlapacoya Aunque muchos no conocen, su nombre no he de decir Solo menciono su apodo y su apellida Monfil De niño vendió tamales pa' poder sobrevivir Echándose unos modelos, escuchando su corrido Les dice a sus camaradas, vengan a pistear conmigo Sé que traigo mis pendientes, no me han de agarrar dormido Me destapé a una modelo, para convivir un rato Y escuchar el corrido, que le compuse al calaco Un saludo para el niño, Cris, Pincha, Mojo y el sapo Y un saludo a Houston, Texas, para toda la familia Monfil Y por otro pa' delante con pacalaco Poco a poco fue escalando, y así empezó la movida Recorriendo los estados, de Nueva York a Florida Los Ángeles y Chicago, Atlanta y las Carolinas Son mis hijos y mi esposa, los seres que tanto adoro Así les dice a sus compas, que su familia lo es todo Con su trojona del año, esclava y cadena de oro Si un día me llega a tocar, nomás avisarles quiero Que me canten mis corridos, de mi casa al cementerio Y el gusto pa' las mujeres, es la herencia de mi abuelo Se va contento el calaco, se va a subir otro jale Como muchos lo sabemos, que no hay perro que le ladre Lo único que le molesta, es ver sufrir a su madre Gracias por ver el video